...los trabajos de imprimación, capa previa al asfalto, en la zona de los barrios General Paz y Santa Elena. Allí se pavimentará Pellegrini hasta 12 de octubre, Barcelona, Alborada, Bélgica, Romance, Matienzo, Fleming, Bianca, Fiore y Esquiu. Se trabaja y se termina de colocar la carpeta en calle Florida y se realizan tareas previas en el barrio Comiso. Hoy de 10.30 a 12.30 habrá vacunación antirrábica en la delegación del barrio Cristiano en Rodríguez Peña, 1886 y mañana de 9 a 11 en el Club Rincón de La Tuel de Ramacaida. El Rotary Club entregó al municipio cuatro vacas mecánicas que son sistemas de elaboración de alimentos a base de soja. Se encuentran en el CIC del barrio El Sosneado y desde la comuna se proporciona la materia prima y el personal, nutricionistas y los chefs que preparan las recetas y distribuyen los alimentos producidos a las personas más necesitadas. Este jueves terminan de cobrar los beneficiarios de los diferentes planes sociales con documentos terminados en 8 y en 9. La subdelegación del Tropezón ya cuenta con un nuevo carro para optimizar los trabajos de limpieza en la zona. Hoy a las 19.00 se realizará un taller de armado de huerta agroecológica en el CIC del Sosneado. Por otra parte, vamos a contarles que este jueves terminan de cobrar beneficiarios de los diferentes planes sociales con documentos que finalizan en 8 y en 9. Por otra parte, del viernes al domingo, San Rafael será sede de un encuentro nacional de minibásquet con equipos de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Río Negro y Chile. Los partidos se disputarán en las renovadas canchas del Poli 2. Además se presentará el show de Rosco, la mascota de la Liga Nacional de Básquet. El viernes a las 22.00 se realiza la tradicional velada de gala del 25 de mayo en el Teatro Roma. La entrada solidaria para el show artístico es un alimento no perecedero. El sábado, desde la mañana, los actos se harán en la Villa 25 de mayo. A las 16.00 se bailará el Pericón Nacional y también habrá shows musicales con Cuti y Roberto Carabajal, patios de comidas y artesanías alrededor de la nueva Plaza Centenario. Se viene la séptima edición de la Maratón de la Revolución de Mayo con categorías de 3, 10 y 21 kilómetros. La alargada será este domingo a las 10.00 desde la Plaza Francia. El área de electrotecnia realiza mantenimiento de alumbrado público en barrios y distritos con unas 900 reparaciones por mes. Para reclamos los vecinos pueden contactar de 8 a 20 al 0800-222-0600. Está haciéndose la renovación del Paseo Luis Huerta. Sobre este tema tenemos declaraciones del director municipal, justamente Roberto Saratiegui, que esto decía. Lo vamos a compartir. En las tareas de todo lo que es la formación del equipamiento urbano, los sectores donde se va a ir colocando la baranda, que hemos recuperado la baranda que es tradicional del paseo, que se repite a lo largo de todo el paseo, la hemos recuperado, la hemos restaurado, y en este lugar donde se ven inclusive el avance de lo que son unas espaldas de hormigón que tomaban lo que también era tradicional las pérgolas que cubrían el canal, se han mantenido, porque es característico del lugar, la cual la vamos a usar para colocar toda la iluminación que va a llevar y van a servir de espalda a los bancos. Se han venido todo lo que son las esquinas, cordones, rampas, se han recambiado todos los pisos en su totalidad, se han colocado mosaicos graníticos a lo largo de todo el paseo, y bueno, estamos trabajando en lo que es la recuperación de los espacios verdes que van a llevar, y que se va a colocar Riego también. Director de Obras Municipales, Roberto Zarategui, haciendo especiales, justamente contándonos sobre todo sobre los trabajos que llevan adelante, y haciendo especial referencia, decía, al paseo Luis Huerta aquí en nuestra ciudad. Y a pocos metros de allí está todo listo para comenzar a trabajar en la renovación de la Rotonda de la Copa. Bueno, con eso nos despedimos de ustedes, que tengan muy buen jueves. Gracias.